Vamos a avanzar, si señor, tantísimos saludos, gracias a la banda, si señor, y vámonos de volada, ingeniero, porque tenemos un éxito más, una exclusiva más, para que, pues mañana, mañana que sea en el YouTube, compare, todo el mundo la descargue, verá, compare, vámonos a mirar, esto se llama y suena. Cuando estaba dispuesto a todo, me dices adiós, me quejaste hablando solo, vámonos a bailar, porque primero fue mi famoso Meneses, ahora mi compadre, mi famoso Rojas, y el sentimiento de la cumbia, se llama. Cuando estaba dispuesto a todo, díselo, díselo, me dices adiós, vámonos, Ricky, 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 aquí hablando solo, escucha el sentimiento hoy. Inmenso dolor, y las lágrimas que caí, para mi compadre, famoso Rojas, escucha el sentimiento, póngales entre miedos, ese es el fantasia, la tía, y todos los bandidos y famosos ahora. Y dices, te vi un partido, y a lo lejos, volteabas a ver, vamos a bailar, rodillas, solamente te amo, te vi un partido amor, 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 el celo que tiene el amor, una rusa, el amado que desierta, te amo, hoy es parte de estos niños, Que creía que famosa lluvia, y toda, y toda, y toda, y toda la banda de guerreros. Yo no sé, ¿cómo, cómo, 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 cómo dices? Tú miras, tú eres como esos, que fuiste mí, un ser inalcanzable, como la luna, como entre mis brazos, un ser inigualable. Sos tu merecí, pero el ser más amable, mucho más que eso, eso no sé, por eso me conformaría. Erika, costa solo un beso, de la mujer más bella de los diversos, ay, por él, Erika, porque te amo, babacita, lo dices, yo por, 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 por el chubi. Allá no, Gonzalo Guerrero, este güey si te quiere, es una niña para siempre. Echale un guacho y madrazo, para mi fati, es tan buenato, soy. Echale un guacho y madrazo, para mi papá, el cuchi, llegó la cucha mamá, mamacucha, y su hermosísima rumbia. Andale, famoso tío, y el famoso Garofix. Y el más veterano, el famoso grifo, ay, güey. Báilale, 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 báilale con chabón, no somos copias, somos originales, malditos grifos, curos verdales, saigüe, para el abuelo, yuki, spider, chubi, richard, oreño grifo, Ese pecador, saigo chueo, ciego siempre, toda la palita, raza loca ese, sabés, un saludo para mis compas, ese gato, el pollo, todo para salir, de su compa, el maldito Dios, a con él, allá en donde, el toto del sabor, fuiste mía. Andale, como dice, Andale, como dice, Que, 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 que vas con él, Ladre, ladre, perrosa, Porque los grifos crecen, Raza, lanza loca loca, Sigue haciendo de su madre, Lo dice el abuelo de Raza, lanza loca, Ese chubi, Venga para bien, Ese es el abuelo del pecado del ciego, Baila, Mandando el lloreño chueco, Richard Psycho, Chumi, Y el grifo, Subele, Tú si sabes que no, El famoso Johnny, Ya me está, Si ya te olvidaste, Que bonito suena, Que fuiste mía, Ay amor, Ya lo meto de morir, Y diera tres deseos, Un minuto y un segundo, Un instante para decirte, Griselda, Que te amo, Lo dice tu enamorado, El famoso poder, Todo el disco para, La hermosísima Griselda, Y se muere, Porque yo regresaré, Todo el disco para ti enamorado, Cese, Y dice, Para todas las malditas, 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 Toda la maldita raza, Toda la maldita raza, La casa loca, 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 Con la voz de diablos, Hay hueco en esencia, Otro, Un minuto y un minuto, 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 Y se muere, Más de reyes, son los buenos cienes, dicen reyes, el fantástico ser, y los sonidos, ocho reyes, chubis, trinta, máster, paredes, crechitas, aquí me dirán, reyes. Para el rey de reyes, el famoso baby. Ándale, sabor, como siempre fue el grito de guerra, papá, todos los que, 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 todos los estén, todos los destroyers, se fuiste mía. A mí mi madre me dijo, en la idea que, 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 delito childe, el Stefan Botley, que, 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 Popa, Sano. Sonidos, sonidos, tor MOOCAS, campostinos, curRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRRLRLRLRLRLRL cómo siempre fuiste t nines, RPG. Para siempre Que se crucieron De ocho chicos Báilale Báilale a la letra Bocotequina, Fátima, abrazo de coraza Para mis hijas, OCC No lo querías Solo sabes Que te vas con él Porque no supe merecer Echarle licenciado para aquí Con la voz de la ardilla Pero la ardilla magnética licenciado Porque yo regresaré Y será Se huele bonito Como lo dijo el payaso ese El que se mete con sus padres Los destruye Le metemos tus labasos Hay que Traigan sonidos sin perentes El paico y toda la raza La maducha rocha loca Muy, muy, muy loca ¡Sabe! Chúmale bonito licenciado Como me enseñamos los estroyer Para la razón Treche, treche, chumil, master, coco Jumito, Kike, musito Arentes, stage y rock Para mis papas Para mis papas Se me esoyen De la treche Una dulce Say dale Mi que de trolle, rolle, el tiempo Red, chan Yo para todos los Treche, treche, treche Fui, muy Treche ¡Quita ruta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se va!